Díganle que le va a salir, pero díganle que no se concluye mucho, un poquito paradito para arriba y lo va a coger, que no se concluye mucho y el cuerpo lo pone siempre, vea, un poquito para atrás porque lo pone mucho para adelante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.